En ustedes, Kuki y Ayeka, haciendo para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a no tocar los dos. Luego los salvos. Papayo. Dice por ver. Enchampaya. 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 Sube las manos para arriba. Dale el trabajo. Dale el trabajo. Dale el trabajo. Dale todo el trabajo. Pue las manos para arriba. Dale el trabajo. Dale el trabajo. 1, 2, 3 I know you want me, you know I won't say I know you want me, you know I won't say I know you want me, you know I won't say I know you want me, you know I won't say 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Zumba, si, ahí las patas le zumba Zumba, las aletas le zumba Si es verdad que tu eres guapa A mi no me importa el dinero, a mi no me importa la fama Aquí lo que importa es salud, futuro, los niños y la gente de Chilanga Un aplauso a la gente de Chilanga Mi familia van a disculpar Con ustedes, Pitbull Con ustedes, Rockweiler Oiga Bueno, yo voy a hacer chucho Esto dice, Pitbull, señor Pitbull Ah, no es Rockweiler No señor, aguacatero ¿Cómo que aguacatero, hombre? Pues si, ya me va a pagar Ya está matando Es que sabe una cosa, en realidad me ha gustado el show Ha estado muy bonito, ha cubierto todas mis expectativas Pero sabe una cosa, falta todavía algo Aquí estamos en un lugar muy carismático Y a quien a gente le gusta la música de banda Ah, o si, porque no me dijiste desde el principio Ya la hice de Chucho, de Bongolito y de Aurea ¿Por qué no me deciste desde el principio No hubiéramos quedado con banda de un solo? No, pero No sé, yo lo voy a intentar Son 150 dólares ¿Crees que lo puede dejar ir? Vámonos Ok, muy bien Listo Entonces, nos va a interpretar música de banda Ok Soy que la DJ Por favor, se están amando A ver, mi hijo ¿Qué parte no entiendes? Cuando te digo que no La he nebulado Espérame, quítame lo que me siento Como que estoy en primer grado Tendiendo a leer No, hombre, no, hombre Mejor una Un algo más sentimiento Un algo más sentimiento Vámonos con esta Esta es la más adecuada Vámonos con esta canción Ok Con mucho cariño Para todo este bello público de Chilanga Qué maravilloso público esta noche Espero que les esté gustando el show Con esto les pongo punto final a mi presentación Y después es así Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Es bien claro lo que haces o recibes No me busques, no se van a sorprender Muchos dicen que soy malagradecido Pero solo quiero hacer las cosas bien De pequeño me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios y goles quien Parecí de leyes con los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Oye, el circo ya tiene la que va a llenar Yo les sigo la función que les daré En la clase de maestra se me manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo vaya avanzando Y ustedes no más me ven Muchas gracias, un aplauso para todos ustedes Gente linda de Chile Con mucho cariño Primera vez que estamos acá Muy contentos de estar siendo parte Del éxito de estas fiestas patronales La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro qué quiere decir Por lo tanto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos saben sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supieran que antes de traer zapatos Muchas veces los viernes los espiné Parecí de le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Oye, el circo ya tiene la que va a llenar Yo decido la función que les daré Que la clase y el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo vaya avanzando Y ustedes no más me ven Muchas gracias, muchas gracias Quiero presentarles a uno de los grandes maestros de la comedia Tal vez ustedes no lo recuerden por unas generaciones Pero él es pañazo, es mago, presentador, comediante, cantante también Uno de los maestros, pocos que quedan de estas futuras generaciones Tengo el privilegio de trabajar junto con él ya desde hace unos cuantos años Su servidor ha trabajado para muchas empresas de circo internacionales Mexicano, Fuente Casca, Suárez Orgullosamente desde Cuscatanzingo, San Salvador